Bueno, el taller de la memoria ya hace varios años que se viene dando. Esta es la segunda oportunidad que es a través de la Comuna de San Carlos Sur, en donde justamente se busca generar un espacio para que los adultos mayores puedan realizar actividades para estimular la memoria. Si bien lo organiza la Comuna de San Carlos Sur y es obviamente para el público de San Carlos Sur, está abierto para toda la comunidad también de San Carlos Centro. Bueno, contame un poquito qué hacen en este taller. En estos talleres lo que buscamos es la participación social, por sobre todas las cosas, esto de poder salir de casa, de tener un punto de encuentro. Justamente el taller son los días miércoles de 14, 15 y 30. La idea es compartir un espacio, cada uno lleva su carpeta, su cartuchera. Volvemos un poco a cuando éramos niños y íbamos a la escuela. Y lo que hacemos son diferentes actividades, ya sea de cálculo, atención, memoria, lenguaje, mucho juego, para estimular las funciones superiores, que en realidad se supone que es como la educación física. Si uno puede realizar actividad e ir estando siempre en movimiento y en acción, podemos prevenir a futuro ciertos deterioros cognitivos. Bueno, hasta además recalcar la importancia de esto. Totalmente, sí. Además, lo que siempre perseguimos es esto, el poder salir de casa, hacer una actividad, compartir con otros. La verdad que es un espacio que termina siendo muy gratificante. Y sobre todas las cosas, esto de sentir que se están ocupando en ellas, en cuidar, y en ellos también, porque tenemos hombres en el taller, en cuidarse, estar atentos. La verdad que hoy por hoy hay mucha información también sobre todo lo que es el deterioro cognitivo. Y bueno, está bueno que se vayan preparando y anticipando para transitar esta adultez con todos los recursos. ¿A partir de qué edad? El taller está abierto para adultos mayores. Generalmente, la mayoría son adultos que ya están jubilados y que tienen más disponibilidad para hacer actividades para ellos. Pero no hay un tope de edad. El único requisito, bueno, es estar alfabetizado por una cuestión lógica, porque son ejercicios que requieren de lectura, de lectoescritura, y bueno, es necesario estar alfabetizado. Imagino que debe ser difícil animarse, ¿no? Dar el primer paso y descubrir esto, ¿no? Sí, en realidad, por suerte el taller hace añares que está en marcha. Y es como que, si bien ya hay un público que siempre está, continuamente se va renovando. Ellas mismas, ellos mismos van convocando a otros, entonces está bueno. El año pasado tuvimos un taller con concurrencia también de hombres, que eso es importante. Y la verdad es eso, es generar esta actividad extra en donde no solo estoy manteniendo mis funciones superiores en actividad, estoy en alerta de que si me estoy olvidando de algo, necesito prestar más atención, leer. Y también esto, lo social, salir, compartir, la verdad que se entabla un buen vínculo y eso es importante. Como toda cosa buena se comparte de boca a boca, es fundamental. Sí, sí. La verdad es que, por suerte, los talleres siempre funcionaron, siempre hay convocatoria masiva. Y bueno, lo que se trata de hacer en esta oportunidad, la comuna pone un cupo por una cuestión de que también necesitamos trabajar cómodos. No podemos ser tantos porque, bueno, si bien se le da una actividad a cada uno, se le explica de manera en general, después yo intento acercarme a cada uno de ellos y ver todas las dudas. Y bueno, cada uno después tiene su tiempo de realización. Pero no es lo mismo un taller con 30, 40 personas, que más reducido, en donde la intervención puede ser más individual. ¿De cuánto es el cupo? Generalmente estamos hablando de 25, 20, pero bueno, es un número que siempre, el año pasado, arrancamos con 28 y terminamos con 28. Así que bueno, eso también está buenísimo. Buen promedio. Sí, sí, sí. Así que bueno, la idea es invitarlos a todos que se acerquen a la comuna en el horario de 7 a 12 para hacer la inscripción. Como decíamos antes, la prioridad es para la gente de San Carlos Sur, pero no por ello, no va a estar también abierta la posibilidad para la gente del centro. El taller se va a dictar en el Espacio Educativo de Formación Comunal, que queda en calle San Martín, 675. Y nos vamos a encontrar los días miércoles de 14 a 15 a 30 a partir del miércoles 15 de marzo.